Inició la era Yadder Romero en solitario. El artista Yadder Romero inició su nuevo periplo en la ciudad de Barranquilla, el pasado sábado en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Y de aquí en adelante, hasta el mes de septiembre, tiene varias fechas vendidas. Todos los fines de semana. ¡Que suene, que suene! ¡Labor! Esto gracias a la gestión de Cristian Rodríguez, Papelito como Manager General y John Torres como Tour Manager. Hay que decir también el respaldo que le ha brindado toda la organización musical, cada uno de los integrantes que le han apostado a este gran proyecto musical. Ay, es muy bonito siempre andar enamorado. He tropezado de nuevo con el amor. Antes de mi primer amor había deseado tener a mí dado un sincero corazón. Entérate de todas las noticias del Mundo Vallenato en Los Chismes de Chucho Monte. Los Chismes de Chucho Monte. Los Chismes de Chucho Monte. Los Chismes de Chucho Monte.